Veamos el siguiente problemita, en el cual nos dice El área de la superficie total de un cono es igual a 25 veces el área de la superficie esférica inscrita en el cono Si el volumen del cono es 175 unidades cúbicas calcule el volumen de la esfera Muy bien, tal y como nos dan esos datos nos están pidiendo calcular el volumen de la esfera pero de acuerdo a las características que nos han mencionado ¿Qué características? Bueno, en primer lugar, que el área de la superficie total del cono es igual a 25 veces el área de la superficie del esfera Bueno, aquí es igual el área de la superficie de un cono A ver, vamos a ponerlo por acá Más o menos, el área total de un cono Eso será igual a pi por quím? Por el radio del cono Por el radio más la generatriz Así se calcula el área total de un cono Y el área de una superficie esférica Se calcularía como 4 veces pi por radio elevado al cuadrado Muy bien Eso es lo que nos están diciendo Bueno, donde R minúscula viene a ser el radio de la esfera Bueno, vamos a ponerlo así R mayúscula es el radio de la base del cono R mayúscula G viene a ser la generatriz Esta línea que tú estás observando es la línea generatriz Aquí, profe, obviamente del cono Claro que sí Entonces, más o menos, esa es la relación que nos están diciendo Y aparte nos dicen que el volumen del cono es 175 unidades cúbicas Muy bien Profe, ¿a qué es igual al volumen de un cono? Bueno, el volumen de un cono, caballero Déjame decirte que es igual a pi por radio al cuadrado por altura sobre 3 Ese sería el volumen de un cono Y te estás pidiendo calcular el volumen de la esfera No, o sea, ¿qué es igual al volumen de la esfera? Bueno, señor, déjame decirte que el volumen de una esfera es igual a esta 4 tercios de pi por radio al cubo Claro que sí Eso es lo que me están pidiendo Conseguir eso, o sea, con el radio yo ya tengo todo eso De repente una relación que esté manifestada ahí Mira, lo que vamos a hacer ahorita de inmediato es aplicar una semejanza Para poder igualar las cantidades ¿Cómo es eso? Mira, en esta línea yo trazo esto Que sería la altura del cilindro H Y luego a partir de este punto trazo Una perpendicular Hacia ese punto O sea, mejor dicho, la tangente Trazo una línea tangente ¿Vale? Esto vale R El de acá bajito valdría R Ahora, como todo es H Esta parte de acá sería H- Claro, tal y como estás observando Bueno, entonces lo que vamos a hacer simplemente es semejanza de triángulos ¿Cómo es eso, profe? Claro, mira, podemos decir nosotros que de acuerdo a la semejanza de triángulos Esta cantidad es a la que tú estás observando Como esta cantidad es a la que tú estás observando O sea, los triángulos que tú ves acá Este triángulo con el triángulo mayor Son semejantes ¿Está bien? Entonces, profesor Al ser semejantes de un triángulo La relación de cateto-hipotenusa Se va a mantener constante O sea ¿Cómo hay, profe? A ver, ¿cómo sería ahí? Ya, mira H-R es a R Como la hipotenusa en el triángulo más grande sería G Es a R Que es el otro cateto ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya, muy bien Ahora lo que vamos a hacer es sumarle El denominador al numerador en cada caso A la hora de sumar se me va a negar la sepa-linúscula Y le va a quedar H sobre R A la hora de sumar sería R más G O sea, porque está sumando con el de arriba Sobre R Bueno Algo así es lo que tenemos que tomar en cuenta Y si yo lo multiplico en ASPA Profe Hay que multiplicarlo en ASPA Sería que H-R es igual a R por R más G Ah, ya Muy bien Claro, más o menos hay que dejar ahí un momento esa parte Es muy importante conocerlo Pero hay que dejarlo de ahí Ya, no te preocupes No te preocupes Ya Otro de los detalles es acerca de la relación de 25 veces O sea, dice que el área de la superficie total de un cono Ahí está Es 25 veces el área de la superficie esférica Ahí está Vamos a dividir más o menos este concepto Y luego aplicaremos lo que nos están pidiendo Acá en esta parte Lo que tenemos que hacer es que el área del cono debe ser 25 veces el área de la superficie Bueno, creo que no Ya no Ya no más Entonces, ¿qué hará que R por R más G? Es igual a 100 veces R al cuadrado ¿Ve? 100 veces R al cuadrado Eso más o menos se va a tener que reemplazar en algún dato Bueno Se sabe que el volumen del cono Es igual a 175 unidades cúbicas O sea, esto vale 175 Y eso será igual a lo que tú estás observando, profesor A esto Ya, pero mira, no hay Esto de acá, lo que tú estás observando Es pi por radio al cuadrado por H Pero acá yo tengo H por R ¿Qué te parece si miembro a miembro le multiplico por R? Puede ser, ¿no? Ya, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Sería H por R al cuadrado Igual a R por R por R más G ¿Te das cuenta? O sea, miembro a miembro le multiplicó por R A este por R y a este por R Mira ¿Y por qué hizo eso, profesor? Lo que sucede es que esto de acá Esta relación la voy a reemplazar a esto E en este punto Ahí, o sea que sería pi Ojo, pi por quién, profesor? Ahí, ya Bueno, entonces El valor de pi creo que se te va a ir Claro que sí Sí, sí, el valor de pi se te va Debido a lo que te están dando Está en función de pi también Claro, entonces como ya estamos observando eso Aparecerse nos puede ir Claro que sí Vamos a poner entonces esto acá Y lo reemplazamos Sería pi Sobre 3 por R al cuadrado por H R al cuadrado por H Sería esto Como te había dicho, ¿no? O sea, R por R Por R más G Muy bien Pero mira R Por R más G ¿No es esto? Claro, mira Y eso vale 100 R al cuadrado Ah, ya Mira Pasa a multiplicar O, bueno Ahí no más hay que dejarlo 175 ¿Igual a quién, profesor? Ah, ya Igual a pi sobre 3 R por R más G Sería 100 veces R al cuadrado O sea, entonces 100 veces R al cuadrado ¿Por quién, profesor? Por R en el inoculo Claro Muy bien Entonces Mira Acá lo vamos a simplificar 25 a 25 a 25 25 a 25 De este sería 7 Y de este sería 4 Me quedaría entonces que 4 pi tercios De radio al cuadrado por 1 al cubo Es igual a 7 Pero caballeros ¿Sabes qué cosa es esto? Eso de ahí Lo que hemos despejado Es el volumen De una esfera Ah, ya O sea, por lo tanto Decimos entonces Que el volumen De la esfera Es igual a 4 Pi tercios por 1 al cubo O mejor dicho Ya no le pongo todo eso Sería 7 Al ojo piojo Claro que sí Recontra fácil El cien Ajá Muy bien Entonces La respuesta sería la c De cien Claro que sí Esa sería la respuesta de nuestro problema De cien De cien Pero la respuesta a los po ribbon De cien De cien De cien